Bien amigos, saludos, bienvenidos a esta nueva edición, este nuevo episodio de Abriendo el Podcast. Gracias por estar en sintonía como de costumbre. Suscríbanse al canal, comenten los videos, digan a quién quieren ver, sugieran cosas de estos nuevos episodios que a la gente le han gustado mucho, que hemos mezclado entre deporte y por qué no gente que también no tiene que ver nada con el deporte. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial que debe de ser de los peloteros que más ha significado para la pelota invernal, que menos entrevistas ha dado, porque al hombre no le gusta mucho hablar, él dirá por qué e inmediatamente no menciona su nombre, inmediatamente le llega un color y un uniforme a la mente a mucha gente. Bien, salud por Génesis, gracias a Génesis que está con nosotros. Sí señor, venga ahí Neyfi, venga ahí. Salud compay, salud, bienvenido a este Abriendo el Podcast. Yo te lo contaba que usted ha visto Viola de Valdezpin, por ejemplo. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que esos muchachos son muy expresivos. Los tienes activos. Son muy expresivos los Viola de Valdezpin, sí. Me gustó mucho. Nosotros encantados de poder tenerla acá. Como decía Ricardo, usted es una persona que se ha reservado su presencia en los medios y luego de estar en una carrera larga en el béisbol, pues tiene la oportunidad de poder disfrutar de lo que consiguió con tanto sacrificio y con mucho trabajo y está retirado prácticamente. Mira, buenos días a todos, a todas esas fanaticadas. Yo siempre he sido así, desde que yo jugaba en los tiempos que cuando yo jugaba, terminaba el partido y lo que hacía era irme ahí al 7. Me sentaba ahí, frente a un colmado, a pensar si perdimos, por qué perdimos. Si ganábamos, a decir, bueno, esta jugada salió bien. Pero nunca he sido una persona de estar mucho en el medio. Ustedes casi no me ven a mí en el estadio, no me ven a mí en discoteca. Aunque algunas veces me zafo. La última vez que fui a una discoteca fue a los 30 años de Peñazoazo. Mentira. Sí. Esa es mi merenguer favorito. Después de Rubi. Bueno, es que cuando yo voy a la fiesta de Rubi, tú sabes que yo no la disfruto. ¿Por qué? Me estás pensando en la orquesta, en el que desafinó, en los tonos que él hay arriba, esto con lo otro. Yo no disfruto una fiesta de Rubi. Y yo sé los sacrificios que él principalmente hace para cantar así. ¿Me entendiste? Claro. Que eso no sale a la luz pública mucho. Como ayer él, él llegó con una fareñita y anoche. Y tú me dijiste que tuvo que tocar. Y tuvo que ir a unos compromisos a Romana. Pero es similar con el pelotero porque Neyfi, que tuvo una carrera de más de 10 años en Grandes Ligas y que tuvo una carrera larga aquí en la pelota invernal, en algún momento al pelotero le duele la barriga, le duele la cabeza, está peleado con la esposa, tu mamá te enferma, su papá y tiene que salir a jugar. Yo digo que en algún momento no. Yo diría un 85-90%. Que le pasa algo. Que le pasa algo a la cabeza, tiene problemas del estómago, te tiraste la noche anterior, te duele una parte de tu cuerpo. Eso es normal. ¿Peléjate con tu mujer? Yo le doy gracias a Dios que... No, no, el caso es tuyo, Neyfi. Bueno... No, no, déjame la verdad. No la tuve. Dios me dio esa brecha. En mi casa siempre sabía que dos horas antes de yo irme para el pelotero y todo el mundo estaba tranquilito y no tuve ese problema. Hay muchos que sí, que tienen que lidiar con eso, pero... Pasa, pasa. Yo creo que yo soy uno del 2% que no... Un privilegiado. Tú sabes que nosotros... Yo cuando venía de camino, decía algo, yo lo he explicado con otros invitados que hemos tenido, Neyfi. Y es que hay una generación de YouTube que nació prácticamente en el año, ponte tú, en el año 2000. Tienes 22 años y no sabes quién es Neyfi Pérez. Porque cuando tú te retiraste, tú te retiran en la temporada 2008-2009. Sí, sí. Tenía 9 años. Tenía quizá 8 años y no sabes quién es. Y nosotros aquí estamos tratando de poder recordarle a los que sí te vivieron lo bueno que fuiste y a los que no te conocieron, dejarles saber quién fue X, quién fue fulano. Esa es la idea. No, así es. Así es. Hay muchísimos muchachos de 21, 22 años. Incluso conocí a un muchacho de 22 años que él trabajaba en el colegio donde está mi niña que me dijo, yo me llamo como usted. Yo me llamo Neyfi, soy Pérez también. Y me enseñó la cédula. Mi papá me puso Neyfi por ti. Por usted. Pero nada, no soy de las personas que están en el medio siempre, como le he dicho. No. No estoy mucho en Instagram, no estoy mucho en... Exacto. Entonces, ahí vamos. Para incluso el fanático que lo vivió, lo ha visto poco en el estadio. O sea, la última vez que yo lo vi en televisión, por ejemplo, fue entrevistándolo Ricardo y José Antonio. Sí. A usted, en la antesala roja del escogido. Se le ha dicho un reconocimiento. Sí, así es. Pero no quiere dejar de decir que no veo los juegos. Yo creo que... ¿Lo ve? Yo soy el único pelotero que ha jugado en el escogido que ve todos los juegos. Y cómo los muchachos están, cómo no están. ¿Cómo ve el escogido? Este escogido actual, ¿cómo lo ve? Yo lo veo bien. 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 ¿No tienen cuatro años que no nada? Sí, pero... El equipo que tiene más tiempo sin ganar. Sí, pero el material está ahí. A lo mejor necesitamos un general manager como Moisés Saló. Espera, espera, espera. Yo te vi una entrevista de Sidney Fri. Que si en la era de ustedes hubiesen tenido a un Moisés Saló, hubiesen ganado tres o cuatro campeonatos. Yo diría seis o siete. ¿Cómo? El equipo que nosotros teníamos... El equipo que nosotros teníamos. A lo mejor en aquel entonces las águilas podían competir con nosotros. Pero era que nosotros... El mayor problema que nosotros teníamos era que nosotros íbamos a Romana. Y a lo mejor faltaban tres o cuatro del leino. ¿Por qué? Muchísimas cosas. Los peloteros que tengo que ir a buscar a mi mamá al aeropuerto. Que tengo que llevar a un hermano. O sea, no había disciplina. No. Y muchas personas. Yo la veo ahora. Digo, guau. Si tú hubieses sido así cuando tú jugabas, nosotros no hubiésemos ganado cinco, seis o siete campeonatos. Ok. Vamos a hacer algo. Vamos a hacerlo. Es un tema que a cualquiera, ¿verdad? Le toca. Ahora, usted está diciendo que con un gerente que quizás hubiese impuesto disciplina, como Moisés, en ese escogido del 96 al año 2004, 2003, ese es el tiempo de mayor luz que tiene el conjunto con Neyfi, con David, con Mateo, con Juan Encarnación, José Guillén, Rafael Furcal, Tati, Fernando. Ahí pasaron muchos. Juan Melo. Juan Melo. Juan Melo. Juan Melo. Freddy García, que también estuvo en el equipo en el 98, 99. Freddy García. Freddy García. Freddy García. Freddy García. Freddy García. Juan Ramón Espinoza. Espinoza. Wilson Delgado. Wilson Delgado. Wilson Delgado. Ese equipo que nosotros teníamos. Algunas veces nosotros teníamos un equipo, desde el primer bate hasta el noveno, Grandes Ligas, todo en el prime time de su carrera. La verdad. Ningún equipo tenía un line-off completo de Grandes Ligas en el prime time. La verdad. Y usted entonces entiende que los gerentes en ese momento no impusieron disciplina. A lo mejor fueron muy, muy flexibles con peloteros. Se impresionaba con los peloteros de la liga. Exacto. ¿Qué hizo Moisés cuando llegó al escogido? ¿A quién suspendió Moisés? El primero que suspendió. ¿Puedo decirlo? Ajá. A Juan Uribe. Al cerrador. Ah, bueno. Pero aparte de él, con Juan hubo un episodio. Después fue que vino Juan. Porque Juan fue un episodio de que Juan fue a batear. Sí, en pantalones cortos o algo así. Y no estaba uniformado. Y Moisés dijo, mira, eso no. Pero, ¿qué pasó? Moisés no lo comía cuenta a nadie. Moisés le decía, bueno, tú eres Grandes Ligas. Yo jugué 18 también. Que es muy diferente que tú pongas una persona que lo que sea es gerente de un hotel a venir aquí a gerente del equipo. O sea, que hay códigos que se respetan en el propio clubhouse. De pelotero a pelotero. De pelotero a hombre de béisbol. De la industria. Y dependiendo qué tipo de pelotero tú fuiste también. Tu carrera. Sí, porque si tuviste más números, me imagino que hay más. No más números, sino cómo tú fuiste. ¿Me entendiste? Eso es. Usted sabe que la industria fue cambiando en el proceso de que los gerentes y los dirigentes antes eran hombres que habían tenido carrera en Grandes Ligas. Y de poco en poco se fueron llevando de gerentes, de personas que no habían tenido experiencia en la industria de Grandes Ligas. Más en la oficina, pero no en el terreno. Ya está volviendo para atrás. Hicieron mucho, mucho... Ya está volviendo para atrás. Sí. Ya por eso volvieron a la rusa, que tenía años. Ah, que está muy viejo. Sí, pero la... Hay una razón. A Dottie Baker. Dottie Baker. Show Walter. Fíjate cómo vuelve con los béis. Pero la gerencia sí ha cambiado drásticamente. O sea, la gerencia ahora... Porque ya es más de computadora, es más... Exacto. O se ha vuelto más... Exacto. Vamos a llamarlo digital. Exacto. Pero, ¿tú estás de acuerdo con eso, Nefi? ¿Con que el juego cambie de esa manera? Ay, mi madre. No. No. Sí, esa es la reacción. Habló sola. Es que no. Es que tú le tienes que dar al bateador. ¿Tú sabes lo difícil que es batear? Lo más difícil que hay en un deporte. Ok. Dale al bateador la oportunidad de que el piche se equivoque, que no vio la seña y en vez de curva tiró una recta, en vez de recta tiró una curva. Entonces, eso le da al bateador una oportunidad más para él dar un honrón o dar un gi. Pero si ya el bateador sabe, el queche le dice, es la idea para afuera acá. O sea, hay menos posibilidades de que el bateador dé un gi. Algunas veces se da un honrón porque el piche falló, el picheo. O sea, tú lo que crees es que se le ha quitado la naturalidad al juego. O sea, exacto. Pero algunas veces tú tienes gente en segunda y en tercera y pasan al queche y ese corredor se movió. O sea, cuando se cruzan. O sea, ya tú no vas a ver cosas aquí que lo cruzó porque ya lo tienen ahí. Sí. Pero hay un tema, Neyfi, porque nosotros tenemos tantas cosas que hablar, sobre todo de pelota invernal. A mí me interesa mucho el Neyfi, que habla de pelota invernal. Te tengo que hacer una confesión. En las entrevistas que hemos hecho, la gente comenta de los nombres que más comenta la gente que lo traigamos fue Neyfi Pérez. Lleven a Neyfi, lleven a Neyfi. Pero no solamente escogidista, sino por el legado que tú tienes de la pelota invernal. Y probablemente por lo bajo perfil que eres, que hay mucha gente que no conoce ciertas interioridades. ¿A dónde voy? Me voy a volar la etapa del pelotero. Oye, ¿para dónde voy? Si Neyfi Pérez sabe que la parte gerencial es clave. Neyfi Pérez es escogidista enfermo antes de ser escogidista. ¿Por qué tú nunca te has involucrado, Neyfi, en la gerencia? No, yo creo que fue que desde que yo me separé del béisbol, comencé a hacer cosas de trabajo. O sea, puse mi finca avícola de pollo. Después de eso, paralelo con eso también, vendo combustible a domicilio. O sea, y eso me lleva a mí mayor tiempo. Yo soy de la persona que si yo no me voy a dedicar en cuerpo y alma a la causa de algo de mi equipo, mejor algo así, ¿no? O sea, que está laqueado, está laqueado, Neyfi Pérez. Tiene su manejo, tiene su dinero. Neyfi, pata tranquilo. Yo no voy a decir que tengo mi dinero, pero... Vive tranquilo. Dios siempre me ha protegido. Ok. La Neyfi, laqueado eso. Neyfi no entiende esos términos. No, yo lo entiendo. Ah, no, pero eso sabe. Yo lo entiendo, pero Dios siempre ha sido bueno conmigo y con mi familia. Yo no me puedo quejar. ¿Hubo peticiones a Neyfi Pérez para ser gerente? Aló, Neyfi, mira, te necesitaban. Nunca se te acercaron del escogido. No, 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 no puedo decir eso. Siempre lo veía en los periódicos, siempre lo veía en los fanáticos hablando, pero yo no puedo decir que para yo hacerme lo importante de que alguien me solicito a mí algún día. Y si esa llamada llega ahora. O sea, no ahora, porque ahora está Luis Roja, pero en esta etapa de la vida de Neyfi Pérez. Yo tengo que hablarlo, yo tengo que pensarlo, porque tengo un negocio muy importante ahora mismo. Pero que los aportes son tres meses. Es para que Neyfi sea parte de operaciones del equipo. De poco en poco se vaya metiendo. Vamos, vamos para el play. Un día vamos para la romana. Vemos los muchachos. Díganos, muchachos, a las cuatro de la tarde. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Quién fue que se quedó? ¿Fulano? Yo habló con él mañana. Espérate. ¿Y tú? Dime. ¿Tú te lo vas a dejar poncho otra vez? Oye, los que no jueguen, que lo llamen Neyfi. Ven, les gusta. Oye, ven para acá. ¿Por qué tú hacías eso cuando eras pelotero? Sí, sí. Pero lo que pasa es que tengo una responsabilidad muy grande ahora. Ok. Y después que yo llegue, creo que me voy en esta semana. Y después que yo llegue, después que yo esté tranquilo. ¿Quién sabe si voy más al play este año? Exacto. ¿Y por qué tú ni al play vas, Neyfi, casi? Sí. Es que muchísimas veces yo, yo me, yo fui, la última vez que me entrevistaste ella, ese juego yo me lo gocé. Porque vi a Eric, al señor de todas las cosas. Eric González. Sí. Hacer una jugada. Y yo, wow, se me pararon los pelitos. Y yo, wow. ¿Me entendiste? Pero muchísimas veces yo voy al play y veo jugadas que digo, pero ven acá. ¿Y qué fue? No hay entrega. No hay entrega. Ese va a ser. Lo está diciendo, al que no lo hemos dicho todavía, al que lo está diciendo uno de los pocos ganadores del guante de oro de la República Dominicana. Uno de los pocos y principalmente en Phil. Ese va a ser el mayor problema mío. Si yo cojo la dirigencia del escogido. ¿Me entendiste? O de cualquier otro equipo. El yo ver la entrega de los jugadores. El compromiso. Porque es que yo no comencé a jugar pelota por el dinero. Por amor. O sea, que la lejanía de Neyfi, de la pelota, o no la lejanía, del play, eso es que tú estás un poquito desencantado con lo que tú ves por momento. No es desencantado, sino es que es diferente. No me pongas a decir algo que después... Es que es diferente. ¿Por qué? Porque es la entrega. Antes, tú ibas a un estadio y tú pagabas una entrada, pero tú ibas a ver 19, 18, 17 grandes ligas ahí, en su tiempo. Porque no era que salía tejada y tú ibas a ver un clase A, un AA. ¿Me entendiste? Por eso el juego era como más exacto. Todo el mundo sabía dónde iba y qué tenía que hacer. Ajá, ajá, ajá. Por eso es que algunas veces yo digo, wow, pero... Alguna vez yo estoy en mi casa con mi copa de vino. Y digo, pero no. Y me pongo a hablar con Neyfito, pero Neyfito, porque Neyfito está en Miami ahora mismo. Ok. Estudiando y jugando. Pero, pero, ¿tú viste eso? Porque también Neyfito ve los juegos. Sí. ¿Cuántos años tiene Neyfito? Neyfito tiene 20. Ok. Para 21 ya. Entonces, eso, ese va a ser mi mayor problema cuando yo... Si yo entro, la entrega de los jugadores. Yo, por ahí vamos. Yo no me quiero separar el tema de los siete campeonatos, o de los campeonatos que se perdieron, porque para, para rememorar un poquito. Ese escogido, en su momento, el escogido gana cuatro en cinco campañas. Y el de Felipe y Filrigan. De allá para acá, del 92 para adelante, entonces baja el escogido. Pero, un escogido que se mantiene competitivo. En el 96, va a la final. 98, va a la final. 2002, perdón, 98, 99. Va. Va a la final. 2001, 2002 vuelve. Va a la final. No, perdón. 2002, 2001, 2002. 2001 y 2003. Exacto. 2000, 2001 y 2002, 2003. Exacto. O sea, varias finales. Contra buco. Cuatro finales. Estamos hablando de cuatro finales. Y se quedaron, si no me equivoco, en la campaña 97, 98, que va al Licey Águilas. No, no, no. Ahí va el escogido también. 96, este 98 no. Ahí no. Sí, ahí fue Licey Águilas. Licey Águilas. Sí, ese fue el año de Tony Peña. Exactamente. Ahí el escogido también se queda corto. Pero contra buco. Dice Neifi Pérez que ese escogido falló porque no hubo compromiso de parte de los peloteros. No, de los peloteros no. Mira. De los gerentes que no se hacían responsables con los peloteros. Es que tú tienes que ver. Pero ahí me cuentan que usted escogía para Santiago en ocasiones, para Romano, para San Pedro. Y que nada más llegaba Neifi Pérez y había peloteros que se quedaban. Sí, es verdad. Pero yo lo que te digo es, mira, es un sinnúmero de cosas. Yo siempre me sentaba con Aquino primero. Daniel Aquino, ex presidente del conjunto, dueño del conjunto. Sí, dueño del escogido. Y yo decía, Aquino, ¿y por qué usted no pone un escado de avanzada en México, en Puerto Rico? Porque yo estaba adelantado a lo que están haciendo los equipos ahora. Yo estaba adelantado. Para esos equipos que terminan allá, que tú puedas coger un buen piche. ¿Por qué tú me lo dices? Porque los americanos se van para el 24, 23 de noviembre. A San Gibbon. A San Gibbon, es verdad. Y no vuelven. Pero ese espacio que dejó ese americano, el piche que tú tenías aquí, que no lo pones a pichar, se tiene que poner ready. Es verdad. Necesita 15 días para poder estar pichando. Ajá. Entonces, búscate un escado de avanzada. Ahí está Tati en México. Fernando. Bernardo Tati. Que vivía allá. Exacto. Ahí está muchísima gente que te pueden recomendar pelotero. Claro. Así mismo lo hice con Jacín también. Pero es que cuando, ¿qué pasó con Moisés? Es que Moisés sabía el truco, pero ya había una paralela. Sí. Que ya esos piches que no estaban tirando en el juego, estaban tirando en la paralela. Se ponían en forma ahí. Ajá. Pero también Moisés tenía muchísimas relaciones con todos los equipos. Ajá. Y si Moisés le hablaba a Detroit, a San Luis, oye, necesito a fulano por una semana, tú sabes que te lo voy a tratar bien, dale el permiso. Y se lo daban al pelotero. Otra cosa más que yo siempre criticaba era que cuando ponía un gerente y pertenecía a una organización, todas las personas de esa organización estaban en la escogida. ¿Cómo pasó con Ramón Peña? Todas las personas de esa organización estaban en la escogida, incluyendo coach, pelotero, y había un pelotero que lamentablemente... Hubo un momento que la escogida tenía un acuerdo con los expuestos de Montreal, y aquí vinieron Rondel White, vino Cliff Floyd. Los noventa. Eso es lo que yo te digo. O sea, tú tienes que ver eso desde ahí. Ahora, el equipo que nosotros teníamos, hombre por hombre, si nosotros hubiésemos tenido un gerente como Moisés, nosotros nos hubiésemos llevado cinco o seis. Porque es que íbamos a tener... ¿Tú sabías que había piches que le tocaba tirar en Román y ellos decían, no, a mí hay que ponerme a tirar... ¿En la capital? ¿En la capital o en Santiago? ¿Para no tener que enfrentar a X equipo? ¿Tú sabías que el escogido le pagaba helicóptero a pelotero para llevarlo desde su punto, de su casa, a Román? No, eso yo no lo sabía. Pero me imagino que era el pelotero de Grande Liga en la época. Exacto. Ninguno que no es Grande Liga no va a exigir eso. Bueno, de Grande Liga, pero se le pagaba. Sí, pero a ti te tocó entonces una época difícil como Capitán Neyfi, porque lidiar con todos esos egos no es fácil. Dios me dio la sapiencia de yo entrarle a los peloteros. Yo creo que yo tuve dificultad dos veces en el escogido que me le tuve que plantar pelotero. ¿A quién, por ejemplo? No, no voy a decir. ¿No se puede decir ni uno? No. ¿Por qué eso pasó, Neyfi? No, puede haber pasado, pero yo siempre me cuido de eso. Yo creo que tuve dos. Dos peloteros. Dos peloteros que me le tuve que pensar, pero ven acá, espera tu momento. Que tú me dices que tu mamá llega de dónde, de Estados Unidos, ok. ¿A qué hora? A las 7 de la noche, pero ya tus otros hermanos han salido del trabajo. Préstale el carro y ven tú a jugar aquí. ¿Hasta hacer tu trabajo? Tú estás ganando 350 mil pesos aquí y tu hermano estás ganando 20 o 15 mil pesos en un banco. Y trabaja hasta las 5 de la tarde. ¿Y ya hace 20 años Neyfi ganó 350 mil pesos con el escogido? ¿Yo? Sí. Yo estaba cómodo. Yo imagino que tú duraste un tiempo siendo el mejor pagado del escogido, me imagino. De la liga. ¿De la liga? Yo estaba cómodo. Porque tenías razón, porque jugaba todo el tiempo. No se resionaba, no se quitaba. Yo estaba cómodo. Era el mejor juguante de la liga. Tú jugabas 162 juegos, Neyfi jugaba pelotín, ¿verdad? O sea, tú jugabas 162 juegos en Grandes Ligas. En Grandes Ligas. Y Serie del Caribe. Y iba... No, y tú... Vamos a entrar al tema de Serie del Caribe. Se me creó que también. Neyfi pertenece al salón de la fama de la Serie del Caribe. Y puso récord de partido consecutivo bajando hit en Serie del Caribe y de más alto promedio en Serie del Caribe. Yo te quiero hablar del tema particular, porque ustedes fueron a varias series finales. Pero hay una serie final que se volvió mítica. ¿Tú quieres tocar esa? No, la gente. Yo no. Yo sé con lo que tú quieres tocar. No, la gente. La gente quiere escuchar la serie. Esa yo... ¿Tú sabes por qué? Con 13 años me quité el tichero y salí de aquí celebrando en el noveno. No, yo no. En el 99. Yo la vi como fanático. La de Chávez. Tú la viste como fanático. Pero el que estaba en el terreno de juego, yo lo tengo al frente. Claro. Que sabe la interioridad que pasó en esa serie final. Hablo de la del 98-99. Tuve suerte. El escogido pintaba para ser campeón lejos. El escogido tenía, como tú dices, Freddy García. Tenían a Melo. Tenían a Neyfi. Elby Peña. Ramón Espinoza. Juan Encarnación. Chau Guillén. David Ortiz. Ángel Peña. David Ortiz. ¡Tarabuco! De ahí surge el famoso mote del equipito, que vino del 16. ¿Qué pasó en esa serie final, Neyfi? No, nosotros jugamos. Y jugamos fuerte. Son cosas que... La ley del promedio... Ley del promedio. La melota que es complicado. No le habían hecho en 43 inni. No le habían hecho una carrera. ¿Y lo que le dieron fue tres flycitos? Tres glúperes. No, tres glúperes. Incluso... De ahí se choca con Melo. Exacto. Hay un rollito. Un peito. Pero después de Ángel lo da a un glúper detrás del señor, yo me le tiro y me da aquí. En la punta del guante. En la punta del guante. O sea, son cosas que... Ley del promedio. Oye, la suerte. La suerte es una cosa grande. Es como la jugada del año 2014, la que Mourney Facio le va arriba a una pelota y la pelota se le... A la motorista. A la motorista Feliciano, que si esa pelota picaba... Esa es otra historia. La historia es otra historia diferente. No, y que una pulgada más esa pelota pica y probablemente el Lisey no es campeón. Totalmente. Sí, son cosas así, son cosas que pasan en el béisbol. Hay un video que tú me dices, vamos... La producción me dice que hay un video de Nafis... Primera vez en la historia que tenemos producción en este episodio. Oye, oye si Nafis ver es importante. Venlo aquí. Primera vez que tenemos. Ahí está. Ah, pero es Eric Burns. Es Eric Burns, sí señor. Porque Nafis le robó un gil a Burns. Vamos a ver. Ahí está Nafis. ¿Sabes que yo usaba la media como Nafis? Lo más que tú no has parado como Nafis. No, para nada. Para nada. No, para nada. Nafis, espérame eso. ¿Y qué recuerda? ¿Qué te digo? La entrega. O sea, yo llegué a jugar... El hermano mío llegó a ser el doctor del escogido. Y él sabía como yo estaba jugando. La entrega que yo tenía sin ningún contrato en Estados Unidos. Exacto. Porque yo firmaba era año a año. Y mi hermano me decía, no juegue. No juegue. Porque él sabía que el hombro mío estaba... Yo no puedo dejar de jugar. Lo que hacíamos era que yo le decía a Fulcal, ayúdame, ven. Vete tú al señor. Déjame en segunda porque el tiro es más corto. Ajá. Si cualquier cosa... Hay un doble por aquí, ven tú alante. Y al corte. Sí, no puedo tirar. ¿Me entendiste? Esa entrega que yo tenía, ese amor por el béisbol, ese amor por la fanaticada, escogidista, liceista, ese respeto que yo tenía. Ajá. Eso es lo que me hace a mí muchísimas veces. Yo voy por lugares y personas me reconocen y me dicen, wow. Ramón Peña hace un año, Neifi, una declaración que tomó todos los titulares del país en términos deportivos. Y era que Ramón apostaba, entendía, que nadie podía con el escogido. Ese año peña ante las aiglas. Ese fue el año del 2003. Nadie podía. Incluso, en el año 2001, el escogido impone una marca de victorias en un round robin con el 14 y 4, que hasta el presidente Mejía le preguntaron y él decía, se reía Hipólito en ese momento porque él decía, cuando se corta con las aiglas, vamos a ver la final. Y bueno, efectivamente la final, en el 2001, también el escogido pierde. Esos equipos, ya hablamos de que falta un gerente, pero falta un poco de suerte, ¿no? Suerte. Y mira, hay algo importante que yo siempre le decía a las personas que iban a coger un jugador. ¿Cómo juegan las aiglas? La mayoría son aguiluchos. Ah, ok. ¿Cómo juegan la gente del Liceo? La mayoría son liceístas. Que aunque tú te empeñes en ganar, cuando ya tú sientes por tu equipo, cuando tú sientes por el uniforme que tú tienes puesto. Hay un extra. Hay un extra. ¿Usted era escogidita? Sí. Desde pequeño. Sí. Neyfi más escogidita que el pelotero, yo creo. Sí. ¿Sí? Sí, yo sí. Porque Neyfi Pérez, quizás mucha gente no sepa esto, usted me corregirá si es cierto o no. Neyfi es la primera firma del equipo del Colorado en la República Dominicana. Sí. La primera firma de un equipo de expansión es Neyfi Pérez. Y juega con el equipo del Colorado. Da un batazo clave en un momento con Colorado, que conecta también con un gran pelotero dominicano. Y es que Neyfi da un batazo para que pierda San Francisco en el 98 con Colorado San Francisco. Sí. Que daba la posibilidad de que se empataran entonces. Y jugara un juego extra. Chicago y San Francisco en el 98. Juegan un partido extra. Ese Chicago de Sammy Sosa, que le permite a Sosa clasificar con los cachorros. Y ahí es que sale como más adiós. Las pocas veces que Sammy fue a playoff, por cierto. Muy pocas. Porque Sammy no fue a playoff casi. Bueno, esas veces fueron en primera ronda. El país completo. Yo recuerdo porque se estaba transmitiendo ese partido. Y el país completo estaba atento porque querían ver a Sammy en playoff. Y es Neyfi entonces que da el batazo en el 98 para eso. Tú sabes que ese fue mi primer hit frente a Ron Nen. Wow. Estaba a 99, 100 millas Ron Nen. Cerrado, complicado. Sí. Y después de ahí no me pudo sacar un ahoma. No jodas. Lo tenía descifrado. Sí. Sí. O sea, ¿de por qué tú le coges confianza? ¿A qué pitcher, por ejemplo, usted tenía a Ron Nen? Que fue un caballo grande. Yo lo que estaba buscando recta. Siempre. Pero todo lo que él tiraba era por encima de la 93, 94 millas. Sí. Y pitcher incómodo en la Liga Neyfi. Que tú decías. Wow. Me toca con fulano. ¿Qué joder? Kelvin Brown. Kelvin Brown. ¿Qué tal me la llamaba de visión? Por las clases de pitcher que hacía. Pero que también era competitivo. O sea, él te tiraba y te iba a buscar la bola. Y tú le veías la cara que te quería comer. ¿Me entendiste? Pero Kelvin Brown tiraba un sink el 92, 93 millas. Y lo ponía donde él quería. Esa pelota de los 90, Neyfi. Yo lo digo. Neyfi, yo sé que se reserva ciertas cosas. Se veía un poquito más de entrega en ciertas cosas. Se veía más identificación. Probablemente cuando el dinero llegó, como llega ahora, ya el pelotero no juega tanto por el amor al béisbol. Sino porque lo ve como un modo de vida de hacerse millonario. No de hacer dinero. De hacerse millonario que es diferente. Pero ¿a dónde voy? Cuando Neyfi ganó el guante de oro, en la Liga Nacional, estaba Barry Larkin. Que tú se lo ganaste a Barry Larkin. Me parece que por uno, dos puntos. Por uno, pero Barry Larkin hizo 24 errores. Y jugó menos juegos que tú. Jugó 120, pero yo jugué 161. Hiciste ocho errores. Ocho, siete errores. Pero ahí estaba el cubano también. Rey Ordoño. Que era un mago. Rey Ordoño. Eso es para que la gente vea. Y jugando en Nueva York. Para que la gente vea el grado. Exacto. Porque eran los Mets. Y tú en Colorado, un campo. En Colorado. Un campo. O sea, comparado con esa ciudad de Gran Urbe. Comenzábamos a las siete de la noche. Aquí eran las nueve y media. Claro. Además, que no tenía la exposición colorado que tiene Nueva York, evidentemente. Eso es para que la gente entienda el grado de dificultad que era ganar un guante de oro en la época. Y muchas veces, en los tiempos que yo jugué, porque el año anterior también, que Barril Alky me lo ganó, se lo daban también al señor Eto'o que vaciaba. Sí, claro. De verdad, claro. Saludo para ver el Gire. Ay, mi madre. ¿Qué pasó? El pelotero dominicano más popular en estos tiempos, por lo que hemos visto, el último año y medio para acá está lesionado ahora mismo, no está jugando, pero esa es la realidad. Fernando Tatis, la temporada pasada, tuvo una campaña complicada defensivamente. No le fue bien. Lo observó Neyfi, vio algo, que si mañana tiene oportunidad de poder hablar con Fernando, le podría decir, oye, jugué con tu papá, echa para acá. Mira, yo creo que está haciendo esto, haciendo aquello. Fernando cometió más de 20 errores, por cierto. Lo que pasa con Tatis es el tipo de alcance que él tiene y quiere hacer algo. Ahí vienen los errores. Ok. Tú le das dos años más a él, que él venga más. Se administre. Se administre y te va a hacer 10 o 12 errores. O sea, eso lo da la experiencia. Exacto. Él está bien. Créeme, él está bien. Ahora, como se dice aquí, cuando tú eres novato, principiante, que tú le vas a llegar una bola detrás de la tercera y va a querer, no te la va a guardar, va a querer sacar a O. Y cuando le haces así, la metes allá. Y va a llegar a 6 para primera y llega a segunda. Exacto. ¿Entendiste? Pero él está bien. Él tiene, yo creo que tiene, yo creo que es más el círculo mediático. Ok. Pero yo creo que Fernando, en dos años, él va a ser uno de los muchachos que hay que contar con él en el Sierra Store. ¿Con cuál se queda? ¿Juan Soto, Vladi o Fernando? Con los tres en mi equipo. ¿Con los tres en mi equipo? Ah, está bien. Con los tres en mi equipo. Es que tú no me... Pero es que juegas... Ahora, si tú me pones dos personas de la misma posición, no, yo me quedo con ellos tres en mi equipo. Ok, ok. Vamos a hacer la pregunta, productor. Hay una foto. Ha hecho más señas hoy que nadie. Wow. El productor está produciendo hoy por primera vez. Está justificando. Wow. ¿Con cuál es que vamos? Vamos con esta. Ahí está. Esa imagen. José Ramírez. Manny Machado y Rafael Degues. Es un tercer avance para el equipo del Clásico Mundial. ¿Con quién se queda Neyfi Pérez? Neyfi es el gerente del equipo del Clásico. Neyfi estaba en una mesa. No. Oye, ¿a quién ponemos a abrir? Mira, es que uno no sabe si Machado es. Ok. ¿Y él fue? ¿Y jugó tercera? Sí. Por ejemplo. Uno lo sabe, pero para Neyfi, este muchacho de Vaní, o sea... Camírez. Sí, es más versátil. Tú lo puedes poner a jugar segunda. Ahí vamos... Te voy a ayudar entonces Neyfi. Te voy a poner a jugar segunda a Ramírez. ¿Con quién te queda? ¿Con Devers o con Machado? Con Machado. Con Machado. Sí. Devers, la realidad es que tuvo problemas defensivos la temporada pasada. Sí, pero Machado en tercera. Hay un tema que él dijo que se lo pusieran en la misma posición. Hay un jugador ahora que se ha vuelto una sensación. Que nació en el pueblo donde tú naciste. Porque en el final se nació en Vaní. Uh-huh. Juan de Franco. Juan de Franco se ha vuelto una sensación. Cada vez que Juan de Franco de un batazo hace una jugada, yo veo en Instagram que la gente dice... El Clásico. Es el próximo del Clásico. Pero hay una tendencia con Tati que ya ha puesto número porque obviamente más. A ti como ex pelotero y tipo que tiene una visión de juego. ¿Cuál te gusta más de los dos? Tati. Tati te gusta más. Tati te impregna más excitement. Más excitante. Si te contagia al otro jugador. No es verdad. Como él juega. Que eso es clave. Que eso es clave. En un señor es todo. De verdad. Mira tú bien. En un señor es todo. Eso es clave. El escogido tiene que llamar a Neyfer y convencerlos en algún momento. Te lo estoy diciendo hoy. O sea, el que tú hagas así y pongas un señor es todo que te mantenga el segunda base y el tercera base activo, contento. Si ustedes le entrevistan a Carlos Feble, Carlos Feble va a decir Neyfer era loco. ¿Qué es lo que ustedes tanto hablan, Neyfer? ¿En el medio del juego? No, no. Eso es para ver quién entra. Ok. Pero muchísimas veces a mí me daban un ron y me daban, toma estúpido. Para doble play, pregúntale a Feble. O sea, tú le decías a Feble. Sí, yo con la bola en la mano, toma estúpido. En la época de Kansas City. Sí, sí. Y después me daban un ron y por aquí y yo le decía, toma canalla. O sea, para mantener eso. Y cuando veía a Carlos Feble muy tenso, dime, ¿qué fue? Estamos aquí en el juego, ponte en esto. O sea, era así. Tú tienes que mantener esa línea central. La armonía. Esa armonía en los equipos. Sí, sí. Pero Tati, aunque yo sé la clase de peloteraso de ese muchacho. Franco, pero para mí me voy con Tati. ¿Tenemos otro productor? Pero, señora, no me metan más preguntas. No, no, de esa no, ya, ya. De esa no, de esa no. De esa no, de esa no. De esa no, de esa no. Señores, pero mira, esto está muy bueno. Ajá. Guau. Genesí. Muy bueno. Muy bueno. Ahí está. ¿Me pusieron ustedes a beber? No, no sé. Bueno, da poquito. Un hombre que es vino. Porque no bebe. No, hacer una copa de vino me dijo. Una copa de vino. Pero ya que estábamos aquí. Hemos ligado con jugo de manzana. No, ahí para responder esa pregunta que ustedes me están haciendo. Ya pasa. Ya pasa. Hay un video que se hizo viral. No en República Dominicana. Se hizo viral en el mundo. Póngalo, póngalo productor. Mira ahí, mira ahí. Mira ustedes. Vamos a ver. Ahí. Ah. Ese video se hizo viral. No, me gusta la reacción de Netflix cuando llegue a tercera. Compañeros de equipo en el escogido, por cierto. Todos, ¿eh? En el 99 jugaron la final. Guapata. Adivina. Guapata. Oye. Y la reacción de ese machete que tenía. ¿Tú habías visto un brazo como el de Guillermo? En un outfield. Sí. O sea, lo que pasa con Guillermo era que él era certero. Era certero, exacto. Pero Montesí tenía un brazo también muy fuerte. Sí. Y el otro de San Cristóbal. ¿Rubén Mateo? Rubén Mateo. Sí. ¿Es un juego contigo? Los tres jugaron con él. Guillermo, Montesí y Mateo. Los tres, pero aparte de que fue un tiro bestial. Yo siempre... Coño, pero escúzame, Neyfi. Que yo ahora yo pensando. Él escogió tuvo a Montesí, a Mateo, a Juan Garnación, a José Guillén, a Víctor Tiz. Pero ¿y qué es lo que te estoy diciendo? Loco. Tú no es lo que te dijo, Neyfi, ahorita. Que el escogido ha sido el único equipo que ha tenido pelotero del 1 al 9 en su prime de Grandes Ligas. Nosotros teníamos para sacar dos equipos. Dos equipos. Porque nosotros teníamos en tercera base a Tatis y a Melo. Sí. Teníamos en el Ciro Store a Fulcal y a Neyfi Pérez. Tenemos en segunda base a Enrique Wilson. Enrique Wilson, Wilson Delgado. No, a Abraham. Abraham Núñez. Abraham Núñez, el chiquillo. En primera base teníamos a David y a Freddy. Elvis Peña estuvo también en ese equipo. Elvis Peña. A David y a Freddy. Es verdad. En el right field teníamos a... Y Jen en algún momento. Y a Mateo. Y Ramón Espinosa también estuvo por un lado. Sí. O al left. En el center field teníamos a Encarnación y a Café Herrera. Wow, Café. Y Café era un pelotero titular en cualquier equipo. Y Café después de que se había escogido se va al Lisei. Y es titular. Titular y aporta para ganar campeonatos a Ferreira. O sea, nosotros teníamos... Ahora, ¿cómo lo manejaban? Se apretó a algunos que otros dirigentes con el equipo. Porque eso ha pasado. ¿Qué sí? Porque se aprieta en una serie final. Que tú dices, van a Capri. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? No. No traiga este relevista. No traiga aquel. No, muchas veces. Muchas veces la gente cree que el manager se aprieta. Pero no. O sea, es que... Hay amigos de nosotros que se han apretado. Muchísimo. Yo he visto para los tres. Y se apretó. En mi madre. Se apretó. En la final del 2014. Mira. Se apretó. Mira. Mi pan a Aldo. Se apretó. Muchísimas veces. En el 2014. Mando a tocar a Gregory Polanco. Y después le quito la seña. Se van a apretar. Se tomó una decisión correcta. No, pero después se echó para atrás. Mi pan a Aldo. Y él sabe que lo quiero. Pero se apretó. Mira. Muchísimas veces. El fanático. Y ustedes que están. Por lo menos dentro del play. No saben lo que pasa. Claro. Pero eso lo preguntan yo. No tienen una idea. No saben lo que está pasando. Porque tú dices. Yo tengo mis... Usted dice. Pero ahí está fulano. Pero tú no sabes lo que tiene él en el brazo. Ah, sí. Por eso que algunas veces. Los managers toman una decisión. Y los fanáticos comienzan. No, porque ahí tú tienes el cerrado. Pero tú no sabes si es que le duele el codo. No, hay veces ahora que pasa. Y está inscrito el rótel. Y está ahí sentado con el tren. Y tú no sabes. Y hay veces que pasa que es que nos puede tirar en día consecutivo. Exacto. Por cosas de grandes ligas. Por la organización. ¿Me entendiste? Ah, nosotros antes no nos limitaban. Nosotros jugábamos. Yo cogía... Yo un año cogí 715 tolos. La locura. En general. En general. O sea, entre grandes ligas y... No, en grandes ligas. Apariciones, me imagino, 750. Exacto. Y cogí como... Y cogí como... Y cogí como... Y cogí como... Y cogí como 300 tolos. Y después fui a la serie del Caribe. Y cogí como 50 tolos. Y yo era el primer bate. Pues era otra. De ahí me tuve que ir directo a Tucson, Arizona. Y una pregunta. Porque yo no quisiera dejar de mencionarlo, ¿no? Neyfi Pérez se retira año 2000... ¿No dijimos ahorita? ¿2008 o 2009? La temporada 8 o 9. 2008 o 2009. Esa es la última temporada de Julito. Sí, creo que sí. La última temporada de Julito, Julito le cede al equipo y entran la nueva administración en verano del año 2009. ¿Cuándo les retiraron el número a Neyfi? Ah, debe ser como 5 años. ¿Verdad? Debe ser como 5 o 6 años. ¿Por qué lo daban un tanto para retirar el número a Neyfi? No sé. ¿Tú tuviste algún tema que hubo le cogido a Neyfi? En un proceso de... ¿Cuándo te retiras hubo... ¿Te alejaste del equipo? No. ¿O te alejaron? No. Ah, pues entonces yo creo que... Yo sé cuál es el tema, entonces. No. Queremos saber cuál es el tema. Vamos a ver si él dice. ¿Cuál es el tema? Bueno, que como coincidía el número con McKay, no sé si era que querían... No, no, no. No sé. No, no, no era eso. ¿No fue nada de eso? No, porque incluso cuando Moisés me llamó, me dijo, Guardia, dígame... ¿Cómo que te dice Moisés? Guardia. Dígame cómo estamos, Capitán, bien. Y me dijo, ¿qué te va a hacer? No, ya, ya, yo estoy retirado ya. Eso fue en la temporada 2009-2010. Esa fue en la 2008, creo. 2008-2009. Yo lo recuerdo... A ver si yo no me equivoco. ¿Cuándo es el palo de saltar a la maquia? ¿2008? ¿2008-2009. No, yo estaba ahí cuando saltar a la maquia. 2008-2009, exactamente. Temporada 2008-2009. Yo recuerdo que Nefi, si no me equivoco, se molesta con una llamada del árbitro y tira los cascos y los bate al terreno. Es muy lío. Primera vez que... No, porque es que... Es que... Wow. Estaban jugando contra las Águilas. Partido de clasificación. Y Tejada viene, da una línea entre el centerfield, pica y la bola se va, y la espada ya la canta Jon Ron. Sí, que era doble y cantaron Jon Ron. No, pero mira, picó y se fue. Reúnase. No, fue Jon Ron. Pero, por lo menos, ve aquí, pregúntale al que está allá, porque tú sabes que... Rectifica, claro. Rectifica. O sea, reúnase. No, que fue Jon Ron y se va a quedar así. Creo que la rectificaron. No. Se quedó así. Y la pelota picó en la zona de seguridad y se fue, Jon Ron. Y hay un... Pero en ese partido, es cuando la saca, salta a la maquia. Pero el hit clave, lo da Rafael Furcal con el equipo de Las Águilas. Esa temporada de Las Águilas traen a Andrew Jones. Sí, claro. Traen a Andrew Jones. Trajo Furcal. Trajo Furcal él y pierden todo esa temporada. Pero yo recuerdo, entonces, que yo estaba en el estadio y dije, oye, el último partido de la temporada y ver a Neyte de esta manera, algo pasa. O sea, las frustraciones como que se learon ahí. Sí, porque es que... Y fue el último juego. Muchísimas veces. Yo siempre estoy leyendo cosas en Instagram y yo leo mucho. Dice, la gente solamente se fija de la forma en que yo reacciono, pero no se fijan en lo que me hizo reaccionar. No saben por qué. De esa forma. No saben el por qué. O sea, es que estamos jugando un juego para clasificar y este Ampaya viene, pica la bola y se baila, canta el honrón. Ajá. Entonces, ¿a quién yo acudo? En la reacción. En la reacción. Y esa fue la última vez que me... La única y primera vez que me sacaron a mí de un partido. ¿Y fue tu último juego, Neyte? No he sacado nunca. Nunca. No, y Neyte, antes de esa temporada tenía un derecho que no jugaba a pelota invernal. Me parece que tú jugaste en el 2005 y después volviste a jugar ahí. Lo que pasó fue que yo me lesioné de aquí, me partí este dedo y yo no jugué un año por esa lesión. Y él ha escogido y no iba para parte tampoco. Exacto. Pero Neyte también jugaba sin el escogido y para parte. No, no, no. No, yo siempre jugaba. Yo siempre jugaba. Ese fue uno de los problemas con uno de los peloteros que te dije. Y con los dueños no tuviste problema porque el equipo del escogido en un momento pasó sin un irrespeto de la liga. Era el asmerreír de la liga. Trayendo refuerzos como... No, diga no. Quincy Foster, Eric Reid. Claro. Quinto Macraken vino una vez listo y servido. De verdad que una vez yo estuve ahí, Jacín era el dueño. Sí. Y trajeron a un outfield que era propieto de Detroit. Y cuando yo le pregunto al manager, oye, ¿y ese muchacho que tú trajiste aquí? No sabía. ¿No sabía que el pelotero estaba ahí? No puede ser. Sí. Pues era parte de la cosa de por qué el equipo no funcionó. ¿Ese era Mike Cameron? ¿Eh? Que vino con el equipo y fue un prospecto de Detroit. No, era un prospecto de Detroit. Mira, aquí vino un par de prospectos buenos con todo ese letargo. Aquí vino yo y voto en ese letargo. Yo lo conocía porque yo había jugado ese año con Detroit. Ok. Entonces, oye, ¿qué todo es aquí? No, vine a jugar. Ok, al manager. Yo le digo, oye, es bueno, no sé si va a funcionar aquí, pero bueno. Pero a quién es que tú me estás diciendo. Este muchacho que trae rodillas. Pero a quién a mí nadie me dijo nada. Qué barbaridad. Porque normalmente el que te pide al gerente el pelotero es el manager. Lo que necesita, el que sabe que necesita el manager. Por supuesto. Y ahí tú vas a donde el gerente o dueño y dices algo, Nefi. ¿Cómo es? Ahí, cuando pasa eso tú dices, ven acá, ¿y cómo es que el niño lo sabe? Yo, yo se lo, se le expreso pero ven acá, ¿y cómo? Tú vas a tener, el muchacho duró siete días sin jugar. Y yo, y ese muchacho aquí siete días sin jugar está pagándole. Ah, que usted tiene mucho dinero. Yo voy a traer un refuerzo para que me juegue. Por eso yo siempre estuve muy contento con Santa Alamaquia. Por ejemplo. O sea, yo creo que es el único refuerzo que dijo aquí. Yo vine aquí a jugar. No, 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 yo no quiero jugar primera base, yo quiero que echar. Espérate que tengo un propuesto que hay que darle tiempo. Ok, pues entonces pongamos a jugar primera. Y no fallaba ningún juego. Ah, sí. El tema que tocaba bien, tú te retiras en el 8-9, el equipo pasa a ser a manos de empresarios de la República Dominicana que hoy todavía son los dueños del equipo y nombran acabado también de retirarse como pelotero a Movisial o como gerente. Y el escogido empieza una racha positiva de campeonatos. ¿Qué sintió Neyfi como escogidita y ex pelotero después de tanta entrega, tanto sacrificio, tantas lágrimas probablemente y no se pudo concretizar lo que se quiere que ganar y luego inmediatamente se gana? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Es que yo me sentí bien porque es que yo sabía que si ponía un gerente que los peloteros respetaran. Es lo que yo te dije al principio. ¿Y si tuviste eso porque lo iban a respetar? ¿Tú no te quedaste un año más? No, porque ya... Mira, cuando ya... Yo te lo había decidido que tú te ibas a retirar. Sí. Cuando ya yo vi que yo le llegaba al fondo a una pelota y yo no podía parar hasta acá. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Porque tú eras del pelotero, tú podías seguir jugando. Más para Neyfi Pérez no quería porque no... Hay peloteros que no le importa jugar con 40, 42 años y perder las facultades como las pierde todo el mundo. ¿Tú no te podías ver en un terreno de juego así? No, no. ¿Cómo tú te retiraste joven? O coger de parada. Con cuartos también se retiró. Si hubiese tenido que estar buscando su cuarto, se quedó a jugar. Se quedó a jugar. Él porque estaba... No, no, no. Se quedó a jugar. Tenía su cuarto ya tranquilo. No, no, hermano. Lo que pasa es que yo nunca he dicho que... O sea, yo siempre dije yo no voy a jugar para Japón o para México. No le estoy criticando al que quiera ir. ¿Me entendiste? Por una convicción. Pero ya yo creo que yo el tiempo mío... Los americanos no son brutos. Los americanos dicen si tú me juegas 10 años aquí ya tú tienes tu pensión. Sí. Ellos saben que es difícil jugar 10 años. La minoría juega 10 años. ¿Cuánto te juegas? 12 y medio, 13. 12 temporadas tú también. ¿Se está cobrando la pensión ya? Neyfito que se encarga de eso. Ah, que... O sea, que se está cobrando. No, no, es verdad. O sea, Neyfito que se encarga de eso. Neyfito está en Miami. Nosotros seguimos trabajando aquí como se puede. Fíjate, Neyfito, ese flow tuyo de los sombreros. Que tú siempre tienes un sombrero puerto. Un swing. Neyfito tiene como un swagger. Tú sabes que... Es un swagger de vida que tiene porque cuando pelotero en las medias altas swing, swing, swing. Aquí una muñequera. Ha habido poco tipo caparabas más bonito que Neyfito. Poco. Poco tipo. Poco tipo. Neyfito no tenía el cuerpo de pelotero típico. Para nada. Neyfito era un tipo espigado, no tenía músculo. No, nada. Pero tú eres un tipo muy hábil y muy inteligente. Mira, yo... A mí no me gusta ser del montón. Nunca. Incluso yo veía muchísimos peloteros con boines y esto con lo otro. Y una vez yo fui a Terce y me probé un gorro y digo, oh, pero mira. Lo voy a llevar. Ajá. Sí. Y a partirle ahí arrancó. Y a partirle ahí... Sombrero todo el tiempo, ¿no? ¿Y tú tienes puente? Sombrero. Swing. Gorra. Ya que lo entrevistamos, le he cogido un fin. Pero tú tienes una camisa de lino que andabas cortando esos filos. Tú tienes una fórmina que te asesora a nivel de vestimenta o de si puede tener su swing. Tú sabes que yo tengo un hermano que es loco vistiendo. Ajá. Sí. ¿Cuál? Porque ustedes son muchos. Micaías, el ortopedista. Ok. A ese tú lo ves y parece una caja fuerte. Tú no le encuentras a la combinación por ningún lado. Siempre. No, no. Un swing. No. Yo quiero tú veas cómo él da... Cuando él está dando su consulta. Ajá. Como que él da la consulta. Un swing. Tú le puedes preguntar a quien sea. Entonces, él me asesora muchísimas veces. Vamos a poner una imagen. Pero déjame decirte que para tú ponerte un poloche y un jean y unos zapatos tú no necesitas asesor. No, para nada. Para nada. Sí, pero tú Nefi tiene un swing aparte. Aquí hay swing. Atene esta imagen. Vamos a ver qué él comenta de cada uno de estos tipos que están aquí en pantalla. Esteban Tejada, Ronnie, Félix José y Esteban Germán. Miguel Tejada. No, Miguel Tejada es un guerrero. Un guerrero de la pelota. Cuando Tejada ganó el más valioso que todavía estábamos jugando aquí. Ahí fue que yo dije se merece mi respeto. Ronnie Belial. Ronnie es un pelotero, un buen time. capitán por mucho tiempo del Liceo que podía juntar muchos peloteros y lo respetaban. Félix José. Félix José. ¿Cómo se ríe? No, porque todo el mundo sabe. Viene para acá. Viene para acá. Tú sabes que Félix José, la mayoría de personas dicen que es muy incómodo de tratar a Félix José, pero es que Dios me ha dado a mí una gracia. Ajá. Sí. Félix José y yo nos llevamos muy bien. Un tolete. Un personaje. Un personaje, Félix José. Un bateador de fuerza que aunque estuviera struggling, había que tirarla con mucho cuidado. Otro con suín, Esteban Germán. Ahí si hay aceite. Tú ves, Esteban Germán es uno de los peloteros que yo digo porque yo perreaba mis hurrones. Yo perreaba, pero yo siempre digo a Esteban Germán que perreaba hasta los hijos porque Esteban Germán cuando daba hasta la base por bola. Sí, salía. Pero, tremendo jugador. Tremenda persona. Yo creo que peloteros así como Esteban Germán. Olvídese. Pero ese cuarteto hemos tenido pocos. Ese cuarteto está entre los mejores bateadores de los últimos 25 años del torneo. Sí. Y quizás de los mejores peloteros que hemos tenido nosotros. Peloteros como Esteban Germán porque Esteban Germán te daba doble, te robaba la base, te defendía. O sea. Además, eran entregados y capitán donde estaban. Sí. Eso también pesa. Sí, señor. Pesa. El tema familiar de ustedes, yo creo que ustedes son muchos hermanos pero muy unidos. Te he escuchado de un sitio hablar. Tú sabes que yo tengo una historia con Neyfi cuando yo era fanático. ¿Tú tenías un Toyota Corolla, Neyfi? ¿Rojo? Era rojo pero después lo pintamos de azul. Oye la historia porque yo lo sé. A ver. En los 90, no sé cuándo, cuando Neyfi era novato, se iba Neyfi y yo andaba con un grupo de amigos que son escogiditas y el carro se le quedó en el parqueo del escogido. Me acuerdo que le estaban dando carga. Uno no tenía en mente que un pelotero tenía carro. Neyfi. Y después, en un juego largo, a Neyfi lo sacaron a batida de emergente. Joven. Juego largo. Neyfi Pérez, dice el amigo mío escogidita. Oye eso. Dice, ¿quién es Neyfi Pérez? Estaba un hermano tuyo, el del candado. ¿Es el ingeniero? Sí, sí. Y una hermana tuya atrás. Y se armó un ambiente tenso porque hubo alguien del parqueo que dijo esos son hermanos Neyfi. Ajá. Y los hermanos, no se me olvidan, estamos hablando 90 cortos. Ustedes tienen una buena relación, muy buena, a pesar de ser muchos hermanos y que algunos no viven aquí en la capital. Mira, es que la crianza que nosotros tuvimos de nuestros padres fue siempre estar juntos. ¿Me entendiste? Como toda la familia. Algunas veces alguien hizo algo y yo me incomodo con él, pero normalmente mi casa es el punto de reunión. Todo el mundo después que termina de trabajar llega ahí, nos sentamos en el patio, nos bebemos un café. Pero yo le le achaco eso a la crianza que nosotros tuvimos. A la crianza familia. Tu papá y tu mamá. Sí, sí. Que fueron, bueno, qué sé. Y después de la crianza nos mantuvimos ahí. ¿Me entendiste? Porque no importa que te den una crianza, pero alguna persona vota en esa crianza y cogen. Sí, salen algunos y él va mal. Sí. Que el Neyfi tiene un tema y no sé si no va a dar tiempo a hablar de eso. Yo creo que voy a estar en la última imagen por lo menos de parte de la producción. Porque hay un tema con la educación, todos son profesionales y Neyfi salió pelotero. O sea, yo imagino que eso fue a regañadientes en tu casa. Bueno, papi me dijo a mí que tenía tres años para jugar pelota. O si no tenía que volver a la universidad. Es lo que te digo, una familia donde hay ingenieros, doctores, fulanos. Yo me salvé que llegué en dos años y medio, tres años. Tú jugaste con este caballero y él en julio será llevado al Salón de la Joma de Cooperstown. ¿Qué opinión te merece a ti David Américo, Ortiz Arias? Tú jugaste con él con los dos nombres. Primero le decían David Arias y luego David Ortiz. No, el homie es una persona especial. El homie le gusta disfrutar. El homie es un ser humano que si la persona lo conociera, entendiera. No tiene más la con nadie. Tú viste lo que pasó en estos días con él que tuvo que manifestarse el mismo decir oye, déjeme vivir mi vida. Todo el mundo tiene su forma de ser, ¿me entendiste? Ajá. Pero el homie la gente lo tiene que conocer para entenderlo. Realmente es como él dice. Es un muchacho grande. ¿Y ustedes tienen una buena relación? Claro que sí. David Ortiz es un muchacho grande. David Ortiz tú lo pones con un niño de cinco años y se te sienta y juega con un niño de cinco años y después viene con uno de doce y se le pone a tirarle pelota. O sea, David es un muchacho grande que quiere disfrutar lo que le queda de vida aunque habemos algunos que no nos gusta eso pero tampoco puedo criticar de los adultos. Pero tú lo has llamado en algún momento tú que tienes una relación y me imagino que él te escucha y tú lo has llamado para aconsejarlo en algún momento. David Ortiz y yo nos juntamos para hablar cosas triviales. eso él tiene que decidir, él tiene que entender porque yo estoy seguro que su papá y su hermana le hablan pero siempre que nos juntamos, nos juntamos hace como ocho meses para unos negocios y después nos volvimos a juntar de nuevo pero no hablamos temas así personales. él sabe cómo manejarlo. ¿Qué pelotero tú tienes amistad, Neyfi? Que van a tu casa y tú vas a la de ellos. ¿Tú tuviste sacaste alguna amistad del béisbol? Mira, aquí Ronelby a cada rato está en mi casa. ¿Ronelby Hernández? Sí, me estaba llamando ahora mismo. Elby Peña, pelotero así. Yo vivo cerca de Dottel alguna vez se pasa por mi casa. Es una figura. Sí, Dottel. Es un personaje ese. Y siempre pasa boceando. ¡Ay, estúpido! Arami vive en mi casa. Yo voy donde Arami. ¿Qué más? Hay mucho, hay mucho. Qué bueno solo poder escuchar de ti. De verdad que sí. Nosotros felices de poder recibirte. Yo creo que todavía hay mucho historia que contar. No hablamos de Serie del Caribe, por ejemplo. ¿Puedo hacer una pregunta repetida? Campeón de Serie del Caribe. Varias veces. ¿Cuántas veces, Neyfi? Tres. Tres veces. Exacto. Neyfi en la Serie del Caribe es un jugador icónico. ¿Es verdad, Neyfi? Salón de la fama, miembro del Salón de la fama de la Serie del Caribe. Tres veces y no ganamos una aquí porque... Es verdad. Es verdad. ¿Tú estuviste en esa? Porque perdieron la de los mil. Se perdieron la de los mil aquí. Y se pudo ganar. Ahí fue que Valentín no se le pudo pichar a Tony Valentín. No, pero con todo y eso se pudo ganar. Con San Dulce o algo así. Se pudo ganar. Voy a volver a hacer, a repetir la pregunta, Neyfi, la hora de vida que tiene, que probablemente puede sacar un poquito más de tiempo. ¿Quién sabe? A Neyfi lo han llamado como 70 veces, gente de negocio. Sí, sí. Si en algún momento el escogido toma la iniciativa de como emblema del equipo y hombre que le duele la camiseta, llamar a Neyfi Pérez para que trabaje en un aspecto gerencial. Vamos a quitarle el nombre. ¿Qué pasaría en años venideros? ¿Tú lo podrías pensar? ¿Te sentaría en una mesa a negociar eso? Sí, ¿por qué no? Porque es que no me ven el play, pero yo estoy ahí 24-7 con el escogido, viendo la práctica, viéndolo a ustedes haciéndole las entrevistas a los peloteros, el juego también y me pongo a pensar, me pongo a pensar porque de ahí fue que salió todo. Esa es tu pasión. Esa es mi pasión. Tiene tu respuesta ya fanático rojo, enfermo, Juan Baez. Bueno, y muchos que van a ver el podcast. Son muchos. Que quieren, porque yo te digo algo, ahora Luis, que ya dirigió el equipo, es un tipo que se ha identificado con la causa, porque hay mucha gente que pide a Nefi, que lo quiere ver ahí. Bueno, yo creo que la respuesta que ellos querían conocer ya Nefi la ha dado y agradecerle por haber estado con nosotros en este episodio especial de abriendo el podcast para escogidistas principalmente y para fanáticos del béisbol de la República Dominicana en un esfuerzo más de parte nuestra de poder rememorar, de traer la historia de nuestro deporte y de nuestro gran torneo que tiene en este caballero uno de sus principales jugadores de la historia. Nefi que casi no habla por su forma de ser. Mira, mira, mi hija me está llamando. ¿Ahora te estás llamando tu hija, Nefi? Mi hija me está llamando. Mira. Vamos a decirla que hay ahí. Mira, mira. ¿Dónde estás? Ah, pero ¿dónde estás? Hola, amor, te llamo ahora que estoy dando una entrevista. ¿Cuántos hijos tú tienes, Nefi? Han aparecido uno, dos, tres, cuatro, cuatro. ¿Esa es la más chiquita? Sí. ¿Esa tiene cuánto? No, la más chiquita tiene como tres, cuatro años. Óyeme, yo te digo, yo estoy sorprendido con Nefi. Nefi está bien, está bien. A Nefi se... No sé si así. Tú irradias una paz, Nefi, ¿tú te ves tranquilo? Yo siempre he sido así, tranquilo. Quieto. Quieto. Ay, yo te esperé, hasta antes de que nos vayamos. Hubo un momento en tu carrera, Nefi, y hubo un batazo que tú señalabas para el séptimo cielo. ¿A un periodista? ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Fue un periodista? Mira, si yo no preguntaba eso, me moría. ¿Pero verdad? No, no, no. ¿Qué era lo que pasaba? No, mira, es que vuelvo... O lo nombrás tú o lo nombrás yo. Oye, para decir quién eres. Mira, mira que es lo que pasa. Es que muchas veces tú tienes que identificar qué tú eres. Ese año yo llegué, ese fue el año que yo cogí los 700 y pico de turno. Ajá, ajá. Y llego aquí y ese personaje quiere que yo entre en noviembre. O sea, yo tengo los hombros cansados, yo estoy cansado físicamente y yo siempre decía, yo voy a descansar para cuando yo entre no salir. entonces esa persona comenzó a tirar por radio, por esto, por lo otro. Entonces, yo cuando comienzo a practicar, yo le digo a la gente que la he escogido es, voy a entrar el domingo, pero cuando llego el domingo temprano, hago un swing y todavía veo que no puedo girar, digo yo, no puedo entrar. Entonces comienzo esa persona, no, que el dios que me entró el domingo y todavía no ha entrado, todavía es miércoles y esto, pero es que yo como Grandes Ligas no puedo meterme ahí a dar un espectáculo que la gente diga, pero y esto. Cuando yo me sentía, cuando yo me sentía cómodo, que ya yo sabía que yo podía ir a eso, yo, ajá, ok. Entonces, cada vez que uno, Dios me daba la oportunidad de yo darle para las paredes, un hí, el color de cállese. Él trabajaba para la cadena. Sí. El narrador de la cadena. Entonces, 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 lo que pasó fue que Dios tan grande que ese fue el año que yo encendí. Eso era de 4, 3, de 4, 2, de 4, 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 que me está señalando. Sabemos, Franklin era malo, también malo. Te ponía ahí, te ponía ahí susana, no, porque tú sabes que Franklin es una persona así. Oye, hace 25 años entonces nos ha hecho un hombre. Y después te abraza y esto. No, y te dice, hermano, ¿sabes que te quiero? Él tuvo un tema con Polonia también. Me ayuda a hacer muchísima entrevista en mi casa. Ah, claro. Sí, lo imagino. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Cuando dieron la galleta le decía, ese árbitro, ese fue el que me dio la galleta. Hasta el próximo episodio. Ok, fíjense, me cuidas. Verano.